No pensé que tenía que morir Este amor que nació tan bonito No pensé que tenía que escribir Por lo mucho que te necesito Yo pensé que era broma tu adiós Y que el amanecer volverías ¿A quién le doy los besos que tengo en mis labios? ¿A quién me entrego si tú ya no estás a mi lado? ¿A quién le pido? Que me haga el amor con ternura Y que me haga el amor con locura ¿A quién si no estás tú? Y eres tú en la que siempre pienso Chiquitita No pensé que tenía que escribir Mil canciones cuando te marcharas No pensé que tenía que llorar Sin tener que infectar a mil lágrimas No pensé que era broma este adiós Que el amanecer volverías ¿A quién le doy los besos que tengo en mis labios? ¿A quién me entrego si tú ya no estás a mi lado? ¿A quién le pido? ¿A quién le pido que me haga el amor con ternura? Y que me haga el amor con locura ¿A quién si no estás tú? ¿A quién le doy los besos que tengo en mis labios? ¿A quién le doy los besos que tengo en mis labios? ¿A quién le doy los besos que tengo en mis labios? Gracias.